bueno chicos un vídeo la verdad que para poder saludarlos y para poder estar también con todos ustedes en todas partes del mundo que están sintonizando me en este canal los seguidores de este canal un especial saludo a mis lindos miembros del canal chicos a mi hermanita queima a king rubiospa 95 a huera flor a danita a coco que piensan a fabián a todos los que yo estoy saludando chicos a ninja gamer a slender a todos los que están chicos en el canal siempre conmigo a heiner el máquina el genio de todos el gran séquito también que está por ahí a el amigo rox torres también que es un gran gran seguidor del canal de verdad gracias por estar en mi canal cristian 2002 también el super miembro del canal también ahí este gracias de verdad por confiar en mi canal y por estar apoyando año a año feliz navidad para todos de argentina les deseo chicos que puedan cumplir sus sueños siempre y que jamás les falte nada aprovechen siempre a estar juntos con su familia con los que más quieran y sobre todas las cosas en estos tiempos de estos años de pandemia que hemos pasado que todos hemos pasado en algún momento mal les quiero decir que cuidemos a los abuelitos a las abuelitas abrácenlo muy muy fuerte y quieran los por siempre chicos así que desde mi corazón desde acá argentina para todo el mundo extensivo a todo ese hermoso país que me sigue tanto que es méxico mi segunda casa en este mundo gracias y les deseo desde lo más profundo de mi corazón una feliz navidad para todos y sigamos junto a lo que va a venir en el año 2022 con todo el canal así que gracias chicos por estar acá y nos estamos viendo como siempre en algún directo o vídeo recuerden mañana el especial en el canal estar un ratito con ustedes y me van a estar comentando de cómo pasaron su fiesta chicos hasta luego un abrazo enorme los quiero chau chau y y y y y